Del primer libro de Samuel. En aquellos días, dijo el señor a Samuel, ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Gesé, en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo, y vete. Pero Samuel le replicó, ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. El señor le respondió, Lleva contigo una ternera y di, Vengo a ofrecer un sacrificio al señor. Invita a Gesé al sacrificio, y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo, temerosos, y le preguntaron, ¿Viene ese son de paz? Les respondió, Sí, vengo a ofrecer un sacrificio al señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Gesé y a sus hijos, y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él, al ver a Eliab, el hijo mayor de Gesé, Samuel pensó, Este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el señor le dijo, No te dejes impresionar por su aspecto, ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el señor se fija en los corazones. Entonces Gesé llamó a su hijo, Abinadab, y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo, Tampoco a este lo ha escogido el señor. Gesé hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo, A este tampoco lo ha elegido el señor. Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Gesé. Pero Samuel dijo, Ninguno de estos es el elegido del señor. Luego le preguntó a Gesé, ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió, Falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, Hazlo venir, Porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Gesé lo mandó a llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos, y buena presencia. Entonces el señor dijo a Samuel, Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite, y lungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el espíritu del señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Encontré a David mi siervo. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David mi siervo. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Encontré a David mi siervo. Él me invocará, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Encontré a David mi siervo. Evangelio según San Marcos Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús, Mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Y les respondió, ¿Acaso no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote, y violó la ley al comer los panes sagrados que sólo a los sacerdotes se les permite comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo, El día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Gracias. 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 Gracias.